Para hablar sobre este nuevo sistema de recolección diferenciada, le vamos a contar de qué se trata esta experiencia para Posadas. Lo tenemos aquí, nos visita en estudio el Intendente de la Ciudad de Posadas, Leonardo Lalo Estelato. Buen día, bienvenido a Hola Misiones. Buen día, buen día a toda la audiencia. Bueno, recolección diferenciada, ¿en qué consiste y cómo la van a aplicar? Como una prueba piloto, por ahora, ¿es así? Sí, estamos arrancando, primeramente con la concientización de todos los vecinos, los lugares donde vamos a estar solicitando a cada uno de ellos que haga la separación en origen de los residuos inorgánicos e inorgánicos, para los cuales vamos a disponer los correspondientes contenedores también. Van a ser contenedores diferentes a lo que hoy se está teniendo en la ciudad. Con el correspondiente ploteo para que el vecino pueda ver dónde tiene que depositar los residuos orgánicos y los inorgánicos. También vamos a disponer de camiones recolectores nuevos, justamente para no mezclar las basuras, los residuos, y vamos a hacer una experiencia piloto a partir de este viernes, posiblemente, sería en Villa Sarita y en el microcentro. Así que vamos a empezar, primeramente, a concientizar, a comunicar a todos los vecinos, a las empresas, a los negocios que se encuentren en esos sectores, para que se puedan separar en origen los residuos y podamos llevar adelante después una clasificación en la planta que tenemos en el Meso Parma. Así que esa planta ya está todo probada como para arrancar y nos queda disponer un poquito de los contenedores en los diferentes sectores. Intendente, para el vecino, en esto, como ustedes decían, en esta primera instancia, Villa Sarita y el microcentro de la ciudad de Posadas. Cuando va y se encuentra con estos contenedores, ¿qué característica tienen como para que sepan dónde tienen que arrojar los orgánicos e inorgánicos? Bueno, va a tener el correspondiente ploteo donde dice contenedor inorgánico y va a estar bien diferenciado del contenedor convencional que tenemos en toda la ciudad. Así que un poco eso va a ser, como también el camión recolector va a tener un ploteo diferente al que está hoy recorriendo la ciudad y haciendo la recolección. Ahí vemos la foto. ¿Se adquirieron nuevos contenedores y el camión también es nuevo? ¿También se adquirió ahora? Sí, sí, todo es nuevo. ¿Y los contenedores cuántos? Los contenedores, hemos adquirido 200 contenedores para primera etapa, de los cuales seguramente vamos a estar distribuyendo 150. en diferentes puntos de la ciudad que hemos mencionado y después iremos avanzando en los otros sectores de la ciudad en los cuales todavía falta la contenedorización y seguramente vamos a ir avanzando en toda la ciudad. Ahora probablemente lo más complejo sea que la gente comprenda cómo es la utilización, cómo va a ser la capacitación. La capacitación va a ser con cada uno de los vecinos en forma individual. Hoy o mañana ya estamos con los promotores en cada sector de la ciudad donde le va a avisar a cada vecino, le va a entregar un folleto donde ellos tendrán que entender que en su domicilio van a tener que separar ya en origen lo que es esos residuos y el promotor le va a indicar o le va a sacar las dudas para que ellos puedan, cualquier situación, diríamos de duda valga la redundancia, consulte con esa persona. Esto viene de la mano también del proyecto aprobado a nivel provincial que nos va a llevar adelante con lo que ya hablamos de las bolsas de plástico que se van a eliminar. Un proceso, obviamente. ¿Viene también para acompañar este proceso? Sí, todo viene acompañado porque queremos tener una provincia sustentable, una ciudad sustentable y en eso tenemos que hacer todo nuestro aporte. Desde la Cámara ha salido recientemente una ley con respecto a los plásticos, a las bolsas de plástico que es muy importante para el futuro de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Nosotros venimos trabajando desde el año pasado en esa situación buscando lograr una ciudad más sustentable con, diríamos, una recolección diferenciada. Bueno, en relación a esto justamente, sería bueno que nos cuente en esta primera experiencia en qué horario los vecinos van a tener que sacar, a partir de qué horario van a tener que empezar a sacar la basura, porque esto es como usted lo dice, vamos a tener que aprender como ciudadanos, como vecinos responsables, a cuidarnos sobre todo en nuestro hogar y saber también en qué horarios podemos sacar la basura, porque si no se saca en cualquier horario y por ahí los camiones tienen cierto horario de recolección. Nosotros vamos a disponer un horario, seguramente para el barrio, en el microcentro Villazarita sería después del mediodía, entre las 14 a 16 horas, y en el microcentro después de las 18 horas cuando cierran los comercios. Eso es lo que estimamos, esto es toda una prueba piloto, tenemos que ver cómo el comportamiento del vecino, cómo el comportamiento del ciudadano, en lo que respecta a esa separación, para ver la cantidad que podemos hacer de recolección por día y también en base a eso vamos a ir diagramando las rutas. Bueno, hablando de comportamiento del vecino, Aprovechamos que está acá. Aprovechamos que está el intendente acá para preguntarle, bueno, qué tal la experiencia el fin de semana, este fue el primer fin de semana que la gente pudo visitar, a sus familiares, hubo caminata por la costanera, ¿cómo está el comportamiento de la sociedad? Bueno, el comportamiento de los vecinos, por lo menos lo que vemos en algún sector de la ciudad, es realmente muy responsable, muy solidario, por ahí en algunos sectores el comportamiento no es también el más adecuado, hemos visto que hay lugares donde se está practicando los deportes en forma no autorizada y pedimos a esos vecinos que recapaciten y que si son los chicos que están jugando al fútbol, tomen medidas y le hagan recapacitar que todavía no está autorizado eso y que tenemos que ir paso a paso para poder resolver los problemas. Hoy comienza el mes con nuevas aperturas, gimnasios están habilitados, muchos abren hoy. Sí, hoy están abriendo los gimnasios, el sábado abrieron los clubes también, también en determinados sectores, diríamos, de actividades, como también en un sector de edades, ¿no es cierto?, de 16 a 60 años, y hoy están abriendo los gimnasios. Nosotros hemos trabajado el fin de semana con todos para un poquito hacer un relevamiento de quiénes están habilitados, entregarle el protocolo adecuado, asesorarlo en todo lo que respecta al funcionamiento, cómo tiene que hacer, diríamos, en el inicio de estas actividades. Intendente, por último, con respecto a la visita de los familiares, porque por ahí muchos tienen familiares en la ciudad de Posadas y durante este fin de semana se habrán trasladado desde distintos puntos de la provincia. ¿Hay algún tipo de protocolo por el cual también hay que tener en cuenta, se les pide cuestiones específicas o simplemente con la app Misiones Digital es suficiente? No, con la app de Misiones Digital ya es suficiente, nosotros adherimos a todo el protocolo que ha alargado la provincia, también desde el municipio nos adherimos a ese protocolo, o sea que con la app ya es suficiente. Bien, llamadas que llegan de la gente, rapidito están consultando, obviamente acá vamos a despejar todas las dudas después, pero preguntan a vecinas de Tambémini qué hace cuando la gente lleva a la basura a su barrio, a su contenedor, cómo tienen que cuidar los vecinos, ¿se puede denunciar? Volviendo al tema primero. Sí, se puede denunciar, nosotros tenemos un 0800, vamos también a estar muy atentos a lo que está sucediendo en los restos de los barrios, ¿no es cierto? Esto es una tarea que estamos arrancando, que estamos iniciando, en la separación en origen, pero la recolección tiene que ser, diríamos, de primera en todos los barrios. Muchísimas gracias, la aprovechamos, ya le preguntamos de todo. Gracias, Intendente, que tenga excelente semana. Gracias a usted.